¿Y de dónde salió el nombre mezclayadora? Cuando mi hija tenía 3 años, le cambiaba el nombre a las cosas colocándole el que ella podía entender. Desde entonces en mi casa, se conoce esta máquina como mezclayadora. Necesitaremos un motor de limpiavidrios que todavía funcione. Y guardamos cada tornillo para usarlo más adelante. Ahora tomamos un trozo de barra de 1,5 centímetros y 5 centímetros de largo. Si no tienes torno, esta es la forma de hacer piezas completamente centradas. Y a perforar. Y damos la vuelta ya que el siguiente agujero es otro diámetro. Continuamos esta máquina con una pieza de amoladora dañada. Generalmente los motores. Los motores de limpiavidrio vienen con una rosca de 6 milímetros. En este caso fue así. Sin embargo, te recomiendo medir antes de realizar tu rosca. Colocamos la pieza que mueve los cepillos y roscamos la que acabamos de hacer. Probamos que la rosca haya quedado centrada. Y soldamos la pieza. Acá realicé una rosca de 6 milímetros también para poner un pasador. Te dejo por acá las piezas que usé. Solo debes hacer captura de pantalla y copiarlas. Las realicé en láminas de 6 milímetros. Y usando los tornillos del motor, unimos todo. Vamos a hacer rosca también a la pieza de la amoladora con un machuelo de 6 milímetros. Y juntamos el motor con la amoladora. Doblamos ahora 15 grados en las dos direcciones. Y debería quedarnos así. Soldamos las piezas de la siguiente forma. Con esta máquina, puedes decir adiós a los ayudantes en los trabajos pequeños. ¡Gracias! 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 Ahora colocamos una barra de 15 milímetros y centramos. El amigo Pupi149 nos había pedido hace tiempo que le ayudáramos con una mezcladora como esta. Muy bien amigo, lo prometido es deuda. Acá te la dejo. Como ves, quedó muy bien centrado y sin torno. Realizamos ahora el plato giratorio. Te recuerdo que en mi blog encontrarás las medidas de cada pieza más detalladamente. Medimos 7 centímetros y cortamos. Medimos 7 centímetros y cortamos. Medimos 8 centímetros. ya falta poco para terminar y probar la máquina aquí tienes el balde de 20 litros que me solicitaste amigo tomamos las medidas al balde y hacemos un aro con una pletina de 3 cuartos de pulgada el vídeo de este accesorio que se conecta al tornillo de banco lo consigues también acá en mi canal necesitamos ahora cuatro pletinas de 30 centímetros en las que haremos una marca a 5,5 centímetros y doblamos a 90 grados calza perfectamente amortiguadores de moto y tubos de una pulgada serán lo que necesitaremos ahora te recuerdo que las medidas de cada pieza las consigues en mi blog más detalladamente por acá te dejo el enlace ya tenemos la pieza soldada vamos ahora a unirla a la base ya tenemos la pieza soldada vamos ahora a unirla a la base separamos dos ruedas de silicón de 4 centímetros y las soldamos en este lugar ellas servirán de soporte cuando la máquina esté trabajando con peso vamos a realizar ahora el soporte de la máquina como te dije antes en mi blog encuentras las medidas de cada una de las piezas para que lo hagas más fácilmente y 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 sólo resta realizar un seguro para que estas dos piezas se mantengan unidas aca usamos el círculo que reservamos antes y 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 cuando estaba realizando esta máquina tenía mis dudas sobre la capacidad de carga que podía soportar pero luego de realizar las pruebas creo que le puse un balde muy pequeño y y estas son las piezas para hacer las hojillas de mezclar un separador de 12 milímetros y podemos marcar colocamos un aro en el centro para dar fuerza una con otras a las hojillas y y y fijamos con remaches vamos a las pruebas antes que me digas que el agua se coloca primero lo hice de esta forma para sellar cualquier filtración que hubiera podido quedar entre los remaches ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!